A mí lo que me interesa es una, que me resaltan el daño. Guardia Nocturna El chofer de la unidad número uno de aseo público del municipio de El Salto chocó contra una casa ubicada en el cruce de las calles Santa Marta y Resolana, en la colonia del Carmen. Según lo mencionado por el chofer de la unidad, alrededor de las nueve y media de la noche transitaba por ahí cuando inesperadamente el camión se fue en reversa hasta estrellarse contra la fachada de la finca. Esto debido a una falla mecánica. Por otro lado, testigos aseguran haber visto al chofer comprando bebidas alcohólicas momentos antes del percance por lo que se presume este se encontraba bajo los efectos del alcohol. Los vecinos cuando salimos nosotros fue lo que nos dijeron, que dijeron que venía el operador que sí se había bajado a tomar una cerveza o comprar allá en una tienda ahí arriba y que cuando regresó a la unidad, pues la unidad ya se le fue para atrás y que ya no la pudo detener y ya llegó y pues se estampó aquí en mi casa. El siniestro destruyó por completo la parte baja de la vivienda y el camión de aseo público quedó atorado en la casa. Además, dañó otros tres vehículos que se encontraban estacionados. Vimos que se había caído la casa, que el camión estaba adentro, el carro. En esa parte tengo mi negocio, es una estética. Automáticamente todo lo de la estética se dañó. Por más de cuatro horas hubo un debate para poder deslindar responsabilidades e incluso elementos municipales. Mencionaron a los propietarios de la casa que ellos tendrían que pagar por los daños. Soy el afectado y tengo que pagar al que me está haciendo el daño, pues se me hace algo injusto y mucho menos porque es el municipio. Se supone que me tendrían que apoyar, brindar el servicio, demandar mínimo protección civil, a que me apuntan la casa de que no se mate alguien. En el lugar solo se presentó una unidad de la policía municipal, la aseguradora del camión público y personal del ayuntamiento, pero no solucionaron el problema en el sitio. Es importante mencionar que la vivienda corre el riesgo de colapsar y ambos pisos de la parte frontal de la casa pueden quedar destruidos. Reportó Yadnael Ortiz. ¡Gracias!